Vendrá el silbato de López a las 20.7 minutos y para todo el mundo ya se juega la Copa. La final de la Copa es el final de la Luz para el tercero. ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Se colocó Miguel! ¡Se colocó Gary Guaín! ¡Y nos salvamos! ¡Y nos salvamos! ¡Y de él no se fijó! ¡Muy bien! ¡Otro que está de más! ¡Y de Puz! ¡Por dentro está Vargas! ¡No se fijó! ¡Y me he notado! ¡Le han dicho que no! ¡Se salvó a Martigo Bravo! ¡Ajuego! ¡Tirbato de López! ¡Martino le pegó! ¡Aquí está Messi! ¡Vamos Claudio! ¡El Evo! ¡Me dio arriba el Evo Messi! ¡Se fue a la tercera bandeja! ¡No lo pueden creer! ¡No lo pueden creer! ¡No lo pueden creer! ¡A reventar el arco, Rico! ¡Castillo! ¡Gol! ¡El Chivino! ¡Gol! ¡El Chivino! ¡A nuestro turno! ¡Castillo 1-0! ¡Escuchamos a Cristian Arca en la parte baja! Cuando va a ingresar Castillo, la instrucción se las da a BKHC, pero San Paoli se acerca y lo alienta. Le da un zamarreo de aliento. No es mayor el diálogo más allá de 3-4 segundos. Y hace un zamarreo antes de que... ¡El último cambio en Chile! Le da muy pocos minutos. Bueno, a mí también. No porque entra. No porque... ¡Chapacase, Chapacase, Borgui por Fox y para todo Chile! Este es Gian. Perota para Alexis. Arriba Corzo. Lo viene buscando a media, Ramos, le queda al Nico, pica a Castillo. Me parece que se fue el tiro de esquina. ¡Cuánto tenemos! ¡Cuánto minutos! A once del final. Arrecado. ¡Pelota para el Nico! ¡El Nico! ¡Oh! ¡Qué estuvo, Castillo! Despedida de la selección de esta Copa América. Busca un premio, busca algo más. Un empate que lo lleva a la largue. Está el Nico Castillo correteando. Al filo estaba la salida de Otamendi. Los dos quedaron en el piso. ...estando Medel. Complemento de Aranguis, Díaz. El Nico, aguanta bien Nico. ¡A correr, Borja, Paracile! Por dentro está Castillo con brazos extendidos. ¡Mira, mira! ¡El grupo para Castillo! ¡Romper y Silva! El portero de cerro. Bien ganador. Yo creo que ya ahora Perú se terminó un poquito más en el ataque con dos delanteros. Con media punta. ¿Ya listo? ¡Y la ranguí! ¡Gristalón por el muro! Y también se cometen errores en el transcurso del partido. El cambio de Zagal a todos nos llevó a la dirección. Y acá viene Zagal buscando ahora al Nico Castillo. Ahí está el Nico. Pelota para Edu Vargas. ¡Vargas! ¡Gallese de nuevo! Otra vez sacando esa pelota. Infranqueaba el Gallese hoy día. El partido de su vida para Gallese. Hasta ahora. 14 que pueden ser 16 si la FIFA le otorga los dos puntitos que faltan. A lo largo Castillo para Sánchez. Alexis lo esperó Rodríguez. El Nico un rebote. ¡Vargas! La viene buscando Eduardo Vargas. Hermano Recursos por el otro sector Sánchez. Balón al área para Arturo. Este es Vidal. Vidal centro Castillo. ¡Ah, bueno! Conseguió algo así. Castillo llegó. Sí, pero al menos algo esboza desde ese juego. Argentina en su propio terreno. Así, así tiene Chile Argentina en su propio terreno. Defendiéndose. Alexis Sánchez, la diagonal. Vamos Alexis. ¡Alexis para Boze! Bozeyur en el envío. ¡Castillo! ¿Qué te pasó, Castillo? Castillo, ¿qué te pasó? Esta pasita no te la conocía, Castillo. Me tenías acostumbrado a ser goleador, Castillo. ¿Qué te pasó acá? Pero bueno. El desborde de Bozeyur, que es un muy buen pase de Sánchez. Y realmente se confunde Castillo al tratar de finalizar la jugada con el pie cambiado. Sí, y el anterior también definió mal. No le da bien con la punta del botín. Ojalá que sea para nuestra selección. Ojalá que sea para la jugada de Sánchez. Apoyando en todo. Cuando viene Silva. Se da vuelta de Castillo. Pasaba Medel. Le dio. Castillo. Castillo. Abacó Fernández. Lo tuvo Chile. Se hubiese grabado absolutamente Castillo de inmediato. Pero el equipo chileno. Chile está desbujado en esta segunda mitad. Ha perdido consistencia. Ha llegado demasiado, pero demasiado. Yo creo que... Lo tuvo bien el Nico Castillo. Arangui. 40 minutos del primer tiempo del partido. Acá está Díaz. Sánchez pelota para el Nico Castillo. Y ganece. Es Alexis en el que mete el centro. Gana muy bien la posición Castillo. Y otra vez intenta cruzarle el balón a Galles aquí. En esta oportunidad... Quisiera un tiro libre. Alexis. ¡Alexis! ¡Troveseño! ¡Troveseño! Bien Alexis. Vos señor. Vos al envío Castillo. ¡Vamos a pelotón! ¡Qué cerca estuvimos! ¡Qué cerca estuvo Chile! Pues en la jugada inmediatamente posterior estuvo a punto. A punto Castillo. En el pase de Vosseyur. De también superar a Romero. Son buenos momentos para Chile. Porque además llega. Tuvo dos veces la posibilidad de la empate. Que esta altura... Perdóneme. No es porque sea...